Por cuenta de ser viernes, muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, la casa es pequeña pero grande en actividad y hoy precisamente fue uno de esos días que tuvimos tres actividades y por eso vamos así una tras otra. Un montón de felicidades por el nuevo libro, agradecemos también muchísimo a la Mariela que nos ha acompañado hoy para este conversatorio. Simplemente comentarles que este es un nuevo formato de la casa, que inauguramos en el mes de julio, se llama Día a los dos en casa. Y la propuesta es invitar a diferentes escritores, intelectuales, personalidades del mundo de la cultura pero también de la ciencia, de la economía, a dialogar en torno a temas universales que nos competen a todos. Este es el tercer diálogo en casa que hacemos este año porque los comentó reciente el programa. El primero fue en el mes de julio con el escritor Juan Gabriel Vázquez y May Margalit, una activista y hablamos sobre el tema del desarraigo. El segundo diálogo lo tuvimos con María Codama y nos centramos en el tema del viaje. Y bueno, hoy estamos con estas dos grandes escritoras y bueno, yo no me quiero extender muchísimo más, agradecerles a las dos, a ustedes y nada, a dialogar entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo creo que vamos a dialogar en torno a la obra de Nelida Piñón, que no sé si se oye, ¿verdad? Sí, se oye. No importa el micro. Sí, a mejor el micro. Bueno, les decía que yo creo que vamos a dialogar en torno a la obra de Nelida Piñón, que me parece suficientemente importante para establecer un diálogo. Todos ustedes saben quién es, pero permítanme solo dos o tres apuntes, además de dar las gracias a la Casa de las Américas por su invitación. Y los apuntes son que es la escritora brasileña más importante, sin duda, que a veces manejando una bola mágica que yo tengo, me dice que quizá le puedan dar el premio Nobel. Es la bola mágica, lo siento. Y que además es una de las mujeres que ha roto el techo de cristal, sin duda. Y que, bueno, que ama mucho a los perros, además del suyo, a los demás, pero sobre todo al suyo. ¿Cómo está, por cierto, Nelida? Deslumbrantes, como siempre. Y además me enseñando a vivir. Bueno, yo conocí a Nelida. No me gusta nada explicar eso de yo conocí a Nelida, pero sí que tengo que decir por qué. La conocí en casa de Carmen Balseis, nuestra queridísima agente literaria y amiga. Y siempre tuve mucha envidia porque entre las clientas, como decía ella, de Carmen, Nelida era la predilecta, sin lugar a dudas. Y por eso muchas de nosotras teníamos muchísima envidia de esa predilección, que después se entiende muy bien. Yo recuerdo, debería ser los años 80, al 84, publicaste La República de los Sueños. Yo creo que era por entonces. Entonces yo trabajaba, bueno, no trabajaba, colaboraba en la revista Quimera y le hice una entrevista. Y solamente esos dos flashes que todavía me llegan, y ustedes comprobarán que quizá tenía razón, o lo comprobarán después cuando ella haya hablado, me cautivaron especialmente dos cosas. La primera, su capacidad de discurso, cómo razonaba y cómo era tan cálida y cercana, pero a la vez estaba muy pendiente de la grabadora. Con lo cual era perfecto, porque todo lo que decía era verdad, pero además era pensando también no solo en que era una conversación, como ahora, sino en la trascendencia que eso tenía. Eso es una habilidad maravillosa, o sea que fantástico. Y la segunda, fíjense en los ojos de Nélida, ella está también en otro lugar. Es decir, ella yo creo que tiene una capacidad de medium extraordinaria. Es decir, como si conectara, yo no sé si son sus raíces celtas, esas que también aparecen en este último libro, hay diversas referencias a eso, no sé si es eso. Y ya como tercera cuestión, para volver a nuestra querida Carmen, Carmen quería tanto a Nélida que a su última nieta le puso Nélida. Pero si hubiera sido un chico también le hubiera puesto Nélida. Pero no Nélida, ni Nélido, sino le hubiera puesto Daniel. Porque, exactamente... Y además un anagrama perfecto, Nélida y Daniel. Daniel, claro, son las mismas letras combinadas de distinto modo. Y eso es lo que le ocurrió precisamente a Nélida. O sea que cuéntanos ahora, por favor, qué pasa con tu abuelo. ¿Cuento? Sí. Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación de Casa de América, de Cataluña. Agradecer, estoy muy honrada de tenerte aquí y con tu memoria extraordinaria, que nos une, nos convierte en amigas. Y agradecer la presencia de amigos tan queridos que aquí están, que me emociona. Me garantiza de que todo va a proseguir. Y seremos siempre los mismos. Bueno, mi abuelo, Daniel, era un gallego que llegó a Brasil con 12 años. Ese detalle de los 12 años yo no conocía muy bien. Solamente después que publiqué La República de los Sueños, me he dado cuenta que el personaje Madruga, que tenía 12 años cuando Ancla llega a las Américas, a Brasil, también. Entonces ha sido por un milagro. Bueno, bueno, y él era un hombre, temperamento fuerte, un poco como Carmen Balceus. Entonces, él quiso que la nieta que mi madre se le ofrecía llamara Pilara. Y mi tía, que ha sido una mujer de grande belleza, Maíta Amada, su nombre Amada, dijo, no, él tenía mucho valor, se lo enfrentaba, no tenía miedo de Daniel. Dijo, esta niña no se va a llamar Pilara. Ustedes pueden imaginar Pilara Piñón. Pilara Piñón, un desastre. Tendría que reemplazar o pronome o apellido. Muy bien. Entonces, él fue dejotado. Me llamé Nélida. Pero yo me convertí con los años y su nieta amada. Yo era la nieta que la amaba sobre todo. Y me llevaba a conocer la ciudad. Sobre todo los restaurantes. Y me enseñaba a comer, a beber vino. Y sobre todo me decía, mi hija, no te gusta, devuelve. Nunca aceptas un plato que no te agrade. Dios mío, cenas en casa esta noche, Nélida. Qué horror. No, me encanta tu comida. Y además, entonces, muchos años después, tomé conocimiento que nuestros nombres, Daniel y Nélida, formaban un perfecto anagrama. Pero hay un detalle, ¿me permite? Muy interesante. Yo había leído, yo siempre tuve mucha curiosidad literaria, y había leído los dos nombres, novelas, con nombres Nélida, antes de tomar conocimiento del anagrama. Una, de Nélida, de Renata Alperín, una argentina, y otra, Nélida, con un pseudónimo masculino, Daniel Ester, que de verdad, era de la condesa Dagú, amante de Liszti, y padre de Cosma, mujer de Wagner. Bueno, a mí me encanta la genealogía, por eso quizás he escrito ese libro. Bueno, entonces, descubrí después que ella, la condesa, habrá sabido de ese anagrama, porque si no, no tendría sentido que pusiera el nombre Nélida en la novela, y que su nombre, de pena, de pena, era Daniel. Bueno, ustedes ven la historia como es fascinante. Yo soy parte de una historia mucho más amplia. Tus raíces, si quieres empezamos un poco por aquí, tus raíces están en Galicia, en parte, ¿no? Es curioso que leyendo este último libro, que es de cuentos, también aparece Galicia como un referente en alguno de ellos. Es inevitable mi vida. Galicia hace parte de mi psique, de mi imaginario, de mi corazón. Me ha educado mucho, porque yo, cuando nací, me descubrí en una familia que tenía características muy singulares, y que características estas que me distinguían. Y me he dado cuenta que desde siempre he sido una niña de doble cultura. Para les dar una idea, mis compañeros de fiesta comían feijoada, y yo comí octopis, pulpo. Nadie puede comer un pulpo de ocho piernas en Colombia. Deja hueles en tu corazón, en tu imaginario. Entonces, esto me pareció siempre que me distinguía. Y me he dado cuenta que Europa, para nosotros, especialmente Galicia, Espanha, era muy cercana. Pero yo creía, cuando muy niña, que Europa empezaba en Copacabana, en el litoral. Ahí mi madre me dijo, no, hay que cruzar el Atlántico para llegar a Europa y a Galicia. Entonces, yo siempre he tomado conocimiento que un día llegaría a Espanha, con inmensa naturalidad. Y el hecho de haber cruzado el Atlántico, hace poco he escrito un discurso llamado La Épica del Corazón, que ha sido admitido en la Real Academia Galega. Entonces, cuento que para los galegos y los españoles, los inmigrantes, ellos tenían pequeñas utopías. Porque la tendencia es creer que el inmigrante no tiene utopía ninguna. Es casi un mercenario que va en busca del pan, muy modesto, y no el pan transfigurado, ¿verdad? Entonces, yo siempre defendí la inmigración, sobre todo, especialmente galega, ¿no? Que ellos tenían un sentido épico de la lucha, aunque no supieran. Y que, al cruzar el Atlántico, ellos establecen un estatuto nuevo. Porque yo creo que Brasil, a partir del final del siglo XIX, gana una patina distinta. Porque tanto que en São Paulo, los anarquistas ganan un espacio muy grande. Ellos ayudan a politizar el país. Y de tal manera, que surge una ley que nadie conoce en Brasil. Una ley que salió en 1908, llamada Adolfo Gordo. Ha sido él quien propuso. Mediante la cual, un inmigrante podría ser expulso sin juzgamento. Ustedes pueden imaginar. Primero, ellos llamaban los inmigrantes, no los galegos, ni los españoles en general. Pero los japoneses, algunos poloneses, para branquizar el país después de la abolición. Había una tendencia de que empezamos a tener negros libertos. Y, por tanto, capaces de procrear mucho más fuera del ámbito de la esclavatura. Y, por tanto, capaces de cruzar con blancas. Y, por tanto, capaces de generar mulatos, mamelucos, lo que fuera. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Pero estos inmigrantes nuestros, España y los galegos, fueron con su dinerito, con su esfuerzo. Y, quizás, dispensados hasta de papeles, documentos, que en aquel entonces no había tanto. De modo que la presencia de los inmigrantes en Brasil fue muy eficaz. Provocó cambios. Y, además, bueno, generaron familias, apelidos nuevos. Los apelidos, como me parece, relativo al libro, un apelido. Uno nace con el apelido. Y no puede libertarse de los apelidos. Entonces, fue muy importante esto, ¿no? Y puedo decir que Galicia y mi vida, ¿puedo extenderme un poquito más? Sí, sí, y todo lo que quieras. No, tento no monopolizar, sobre todo teniendo a una mujer de la parte. Yo te voy a hacer preguntas. Yo hoy estoy de pregunta a toda. Soy peligrosa, mi nombre de Chérez Art, contadora de historias. Yo tuve el privilegio, como les he dicho hace poco, ¿no? Para que no haya interrupción negativa, que yo sabía que un día conocería a España. Y eso se pasó. A los diez años me comunicaron que iría yo viajar. Lo que me pareció fantástico en ese viaje es que España, según aquel... Después he visto de cerca, vivió una situación miserable. Porque ustedes no tuvieron plan de marcha o nada, era una España muy pobre. Entonces, mi padre dijo a mi madre, llevemos todo lo que no es perecible. Y fuimos a comprar baúles. Incluso me acuerdo de uno de ellos, de aquella película que Feline hace... No he visto, pero yo sé que es de cantante de ópera, ¿no? Que tú abres, es un armario, es lindo, porque puedes sacar todo, es mágico, ¿no? Aquel baú de armario. Entonces, desembarcamos en Vigo, un frío. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Diez años. Yo detesté Galicia, detesté aquel viaje. El viaje me gustó. Pero yo, una niña solar, frío, noviembre, lo veía. Y la gente abajo gritaba como si yo fuera un niño Jesús que estuviera llegando, ¿no? Y mi padre muy feliz. Mi madre no conocía nada, pero era hija de gallegos. Y cuando bajé, me abrazaban locamente las mujeres de negro. Y me he dado cuenta que era un negro eterno, porque cuando terminaba el periodo de la aprobación, del luto que te privaba de las fiestas, ponías las ropas en el armario hasta el próximo muerto. Ahí lo sacabas, o sea, era un traje eterno. Y para siempre, porque los muertos, si suceden, no renuncia a la muerte, ¿no? Nosotros, bueno. Pero yo, cuando salimos con aquellos carros, coches y coches, ¿no? Primero digo, pues Pontevedra, después hoy conozco profundamente la geografía toda. Tengo toda aquí memorizada. Por eso he podido hacer el libro La República de los Sueños. Y subimos la corredoira, que uno tenía la sensación que los coches iban a caer abismo abajo. Y cuando llegamos a Borela, que es la aldea de mi padre, supuestamente los coches tendrían que entrar, llegar a la casa de mi abuelo. Pero había oído tanto, tanto. Había lama, era una cosa... Los coches no podían. Ahí vinieron las vacas, que hoy amo las vacas, así, tanto como los perritos. Soy en amor, parece que soy hindú. Amo las vacas. No me gusta que las toque, tiene una mirada melancólica, nos mira con cierto desprecio, porque se sienten mucho más, así, más metafísicas de alguna manera que nosotros. ¿Tú sabes que se dice que los escritores son parecidos a las vacas? Pues no sé. Sí, porque viene alguien y la sordeña, ¿entiendes? Y se queda con el producto. Esto lo decía San Pedro. A lo mejor es por eso. Entonces, hasta aquel momento estaba muy feliz, pero me tocó mirar la puente, una puente del siglo XIV románica. Y no les puedo aclarar por qué me enamoré profundamente de la puente. Y enseguida en la puente había una capilla, nuestra señora de Lourdes. Y sufrí un asombro, un sentimiento poderoso y me enamoré. Y dije a mí misma, voy a amar Galicia para siempre. Es lo que estoy haciendo hasta hoy. Sí, no, yo te quería preguntar ahora, bueno, la República de los Sueños se nutre de todas estas experiencias, tanto de tu familia como la tuya cuando vuelves a Galicia. Pero te quería preguntar por algo que siempre me ha interesado muchísimo. ¿Cómo es para ti la creación literaria? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando comienzas un texto? ¿Qué es lo que te lleva a escribirlo? ¿Por qué? ¿Cómo? Muy bien, es difícil contestar porque es muy vasta. Hay que decir mucho para decir poco. Es que la vida es y sí muy creativa. Para mí, yo vivo creando. Yo soy alguien adestrada para crear. Adestrada para pensar. Pensar para mí es absolutamente natural, pero pensar de forma organizada. De forma que yo pueda, por ejemplo, sacar del pensamiento materia no perecible, materia que puede servir para la metáfora de la vida. Entonces, estoy siempre pensando en la creación. Y con inmenso placer y sorpresa, porque la vida me sorprende siempre, ¿no? Entonces, eso para mí es un patamar, es básico. Entonces, crear es mirar la vida, establecer comparaciones, analogías, pensar que la vida tendría que ser mirada de forma poética, una visión poética de la realidad, que hay una trascendencia y lo más banal de la vida. Y que yo tengo que imaginar que lo visible no es visible. Hay un trasfondo por detrás de lo que veo. Entonces, eso todo me ayudó mucho a desconfiar de los recursos de la realidad. Y creer que por detrás de todo eso hay decalos que yo puedo alcanzar a través de la creación. Pero me doy cuenta también que hay materias que pueden servir de punto de partida. Pero eso lleva tiempo. Y a la vez también, una materia sola, si tú eliges una, es poco. Porque es como si estuvieras cerrando un ciclo que tiene que ser mantenido abierto todo el tiempo. Tienes que ser una bálvula de escape. Todo tiene que salir y todo tiene que entrar para metabolizar todo eso. Entonces, por ejemplo, una idea, un cuento que hoy he escrito hace muchos años, que incluso toje de algo, no me acuerdo. Tengo el don de olvidar ciertas cosas para poder crear las nuevas. Muy bien. Entonces, yo estaba muy interesada en la materia creativa. Entonces, ese cuento, por ejemplo, sirvió de base para dar prueba de que la creación se fundamente en la originalidad. Aunque pueda tener aspectos, entre comillas, banales. Pero no puede ser banal por mucho tiempo en una frase. Tú puedes, por ejemplo, elegir detalles así, de un cotidiano muy cercano. Pero tendrías que, a mi juicio, circundar esa pequeña banalidad de una trascendencia. Porque si no, queda, no es una arte, no es una transfiguración. Bueno, entonces, una vez que yo decida por un tema, por ejemplo, La República de los sueños, para darles un ejemplo, me permitan, yo tenía ganas, hace mucho, unos tres años, hacer una novela total, de grande pretensión literaria. Pero hay que tener pretensión. La literatura no es inocente. Uno no es inocente cuando va a escribir. Tiene que saber que convive con la materia combustible peligrosa. Que no acepta inocencia. Porque tú te quemas, te carbonizas, mientras estás escribiendo, o empiezas a escribir. Yo tenía intención de hacer una novela muy total. Y a la vez, también, una novela que contara una historia sin fin. Porque las historias son prorrogables. Ellas no terminan con la lectura. Ellas dejan huellas en el lector, ¿no? Siempre. No hay punto final en una novela. Pero, aparentemente, hay una concretuz. Pero las novelas siguen. Muy bien. Entonces, yo quería mucho homenajear Brasil. Hacer una novela que contara la historia de mi país. Como si yo debiera algo al Brasil. Yo tuve ese sentimiento durante muchos años. Ahora no tengo más. Estoy liberta. Pero, entonces, pensé. Muy bien. Pero una historia, para no ser falsificada o padecer de una ideología peligrosa, yo pensé que había, exigía un contrapunto. El contrapunto sería el punto de vista externo, convendría. O sea, alguien fuera de las entrañas de Brasil. Y de la obligatoriedad de ser, de tener una identidad nacional. Pensé primero a convocar los grandes viajantes extranjeros, cultos, eruditos, que fueron para Brasil, ¿no? Muchos fueron. Y tuvieron un trabajo, hicieron un trabajo espléndido. Sobre todo, después de 1809, los puertos brasileños se abrieron. Entonces, la gente podría entrar. Y, pero ahí pensé, estos libros formidables, que cuentan mucho la historia de Brasil, las expediciones y todo, ¿no? Ellos tienen una marca que no me serviría, porque eran tan cultos, que estaban excesivamente vinculados con Europa. Por tanto, tenía un punto de vista excesivamente europeo y no se adaptaría a Brasil. Y yo pensé, quiero alguien que llegue a Brasil, entienda y se funda, haga una fusión entre quien llega y el nativo. Ahí pensé, ¿quién es mejor que el inmigrante? Y además yo conocí ese universo, ¿no? Y opté por esa criatura que no sabe que viene para morirse. Que tiene la ilusión de volver a su casa, pero nunca volverá. Porque pasará a ser un ser dramáticamente cindido. Como, un poco como la figura de las madres que pleitean la materialidad delante de Salomón. Y una sepa, sí, corta la mitad. Justo la que no era la madre, ¿no? Entonces, son seres eternamente cindidos, cortados, ¿no? Yo pensé, es esta gente que quiero. Entonces, por eso que decido por la historia de esta inmigración desesperada y a la vez esperanzada y los brasileños. Y que termina, porque cuando tú tienes como inmigrante, pasas a tener un hijo, a parir, a ser un hijo, nunca más tus vínculos con la patria de origen serán los mismos, ¿no? Entonces. Bueno, además de eso, hay otra cosa quizá más pedestre, pero que tiene interés. ¿Qué sería? ¿Escribes de día, de noche? ¿Escribes en un tren, en un avión? ¿Cómo va eso? He sido muy organizada, ponía, me arreglaba, ponía perfume, hacía todo eso, un ritual de gran respeto. Pero en los últimos años, no es que no tenga respeto. Perdona, ¿los días para ponerte a escribir? Todo, me ponía lo mejor posible. No, con medias. Pero yo, por ejemplo, andaba de medias en casa. Ahora no, ahora saco las medias, incluso el médico me recomendó en los últimos años que andara descalza. Yo lo hago con malestar profundo, porque soy organizada, soy en ese sentido de mi educación alemana, porque yo he sido educada en colegio alemán. Entonces, sacar los zapatos para mí es horrible, pero estoy tentando aprender. Muy bien, es un detalle así, casero, doméstico, ¿no? Entonces, me llegaba y escribía siete, ocho, nueve horas. Pero ahora no escribo, pero aprendí a escribir donde esté. Aquí, desde que llegué a España, por la promoción de ese libro, por el Foro Iberoamérica, escribí dos textos, en el móvil, pequeño, uno de ellos sobre Teresa de Jesús. Cinco páginas, y otro por la presentación de un libro. Entonces, me gusta escribir, es parte de mi existencia. Pero antes decías que necesitabas un ambiente especial, es decir, tu casa, tu escritorio, y que ahora al contrario... Pero antes de llegar a ese punto, cuando muy jovencita, yo iba a escribir en el bañero, que había un peldaño. O sea, yo tenía miedo de la escritura. Entonces, me furtaba de ella, y disfrazaba, y buscaba ambientes exóticos. Y muchas veces pedía a mis padres que me liberaran para que fuera a una pensión, a una pequeña vila de Brasil. Y me dejaban ir. Y yo, es muy interesante, una vez me fui a una pensión, y me quedé cerrada todo el tiempo, solo salía para comer. Y la dueña dijo, pero a usted no le parece que tendría que pasear un poco por la ciudad. O sea, yo también me dejaba llevar, por cierto, obsesión. ¿Y qué escribías en la pensión? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Qué estabas escribiendo en la pensión? Sí, estaba escribiendo. ¿Pero qué? Era interesante. Una de ellas, ahora fue muy buena, era sobre los bandeirantes. Era una pequeña noveleta sobre los bandeirantes. Y además, es muy interesante, los bandeirantes han sido una figura fascinante, porque ellos no tenían ninguna noción del Tratado de Torre de Cires. Imagínense. Entonces, respetaron todo, los españoles, los portugueses, invadieron Brasil. Y ayudaron a ganar esa geografía imponente que el país tiene, ¿no? Y además, muy interesante, quizás les gustará saber, ellos llevaban muy poca equipaje, pero llevaban poca ropa, ¿no? Y se descubrió, hace muchos años, un libro amafañado, viejo, de quien? No, no es López de la Vega. Un de los grandes poetas españoles. O sea, interesante. Un banderante paulista, el San Pablo, ingresando por la mata, enveredando por la floresta en busca de la famosa esmeralda, se creía que había esmeralda, leía poesía. Él sería un hombre truculento, terrible, que enfrentaría la mata, los silbículos, y no entanto leía poesía. Has escrito novelas, has escrito cuentos, has escrito discursos, conferencias, eres periodista, has sido profesora, no sé si ahora todavía enseñas en alguna universidad, en las universidades americanas, eres doctora honoris causa por varias de ellas. ¿Qué te sientes más, es más fácil para ti o te sientes más segura escribiendo una novela o un cuento? Bueno, yo creo que mi pasión es la novela. Bueno, la narrativa, la ficción, es el género que más me fascina. Hago muchos ensayos, me gusta mucho el ordenamiento de las ideas, llegar donde nunca había estado. Esa sensación de no haber nunca pisado un terreno es fascinante. Pero la literatura me da una plenitud, me siento, tengo la sensación que salgo de mí misma para ingresar por mundos que no quería existir. Entonces, la narrativa me da esa ilusión, un poder del verbo, como una palabra juntase a otra, y a otra más, y a muchas más, y súbito es capaz de contar una historia que antes no había sido contada. Porque la gente muchas veces dice, no, ya se ha dicho todo, no se ha dicho nada ainda en relación a lo que tendremos que contar siempre, a menos que cesamos la vida humana, y que el hombre abandone la obligación de vivir. Mientras vivamos, estamos vivos, la historia se hace. No solamente una historia que parece ser de hoy, es que somos herederos de un repertório excepcional y que no nos damos cuenta de que hace parte de nuestra memoria. Nosotros tenemos una memoria, además de individual, además de colectivo, además de nuestro tiempo, tenemos una memoria, una especie de memoria genética, una memoria arcaica que viene de muy lejos y que no sabemos que tenemos. Yo tengo la sensación que viví, soy íntima de Homero, pero de verdad, desde mí... ¿Has escrito sobre Homero? Yo adoro Homero. Ayer fui a un programa de ustedes muy interesante. ¿Cómo se llama Desiré? ¿Cómo? El de ayer que había que leer tres libros. Bueno, claro que pensé, elegí tres libros. Yo pensé, voy a elegir uno de América, de Iberoamérica, otro de Brasil y otro de todos los tiempos. Elegí, que me pareció muy interesante, pero para Machado de Assis con Don Casmur, y he dicho, porque él quería solo tres, yo digo, son inseparables y lío de Odisea. Y tuve que aclarar y explicar por qué los elegí. O sea, con eso quiero decir que los grandes dramas, el ápice, por ejemplo, de la Ilíada, que me parece uno de los momentos más extraordinarios de la concepción humana, cuando Aquiles, que era un personaje, a mi juicio, truculento, grosero, bélico, gana una trascendencia extraordinaria cuando mata a Héctor y lleva sus despojos para la tienda y allí sorprende después, ¿no? Más tarde, Príamo, el rey troiano, que se arrodilla delante de Aquiles y le pide lo que cualquier uno de nosotros pedirnos, por favor, me devuelva el cuerpo desecho de mi hijo. Es uno de los momentos más extraordinarios. Y Aquiles pasa a ser quien nosotros lo consideramos héroe, porque cede el cuerpo y en un momento dejar a piedad. Y la piedad puesta en la literatura es difícil, pero extraordinario. O la compasión, o la cáritas, que San Pablo hablaba que era el amor mejor de todo, ¿no? Entonces, todo esto hace parte de ese amor literario y de esta memoria de que hablamos. Si no voy a tener interrupción narrativa, estoy perdida para siempre. Tengo siempre la sensación, yo dejo a la gente hablar. Ahí hay interrupción. Y digo, vamos a volver. Ahí la persona, ¿eso qué dota? No, para mí no. Retomamos. Porque si no, jamás escribiré un libro en mi vida. Estoy perdida. Entonces, hay que retomar todos los hilos. Pero somos herederos de esta maravilla que se esmaeció en los tiempos. Todo. Cada resto nuestro. Eso puede ser mío, genuinamente. Pero muchas veces yo me veo con restos de mi madre, de mi padre. Pienso que tengo restos que una sobra de alguien, de algún humano que mal conocí. Y de gentes que murieron hace mucho. Y tengo la pretensión de ser heredera de algún personaje clásico. O de la Biblia. Quien sea. De verdad. Nuestro ha sido género. Yo pienso que todos nosotros somos herederos de una cultura que perdura porque nosotros hemos sido capaces y somos capaces de representarla. Si no fuera esto, esa cultura no perduraría. ¿Qué es más importante para ti? ¿Escribir o leer? Escribir. No. Leer es tan natural que hace parte de mi vida. Pero escribir no es natural. Si uno piensa lo que es escribir, que tiene como consecuencia una historia, un libro, que la gente va a leer, va a reemplazar tu acto físico que has leído también, es que es un fenómeno extraordinario. Por tanto, leer, lo he leído siempre toda mi vida. Pero escribir, yo tento aprender a escribir. Pero para poder escribir es necesario haber leído. Pero yo he dicho, yo no como, claro, eso ya está dicho. Pero después, pero de nada adelanta que pases tu vida leyendo si no sabes escribir. Si no has aprendido, si no tienes una profunda vocación, una capacidad inmensa de cuestionar los límites del verbo. Entonces, lees, ya está. Tienes un repertorio, eres culto, puedes hacer todo lo que quieras con la lectura. Pero tú no puedes vivir a la sombra de los grandes escritores. Tú no puedes vivir con los gestos, las obras, los vestigios. Tú tienes que establecer tus normas, tus parámetros, ¿no? Para poder dar inicio a la literatura. ¿Y por eso reescribes a Maritornes? Ah, Maritornes. Es verdad. Pero tienes que explicar. Sí, hay uno de los cuentos, bueno, la literatura de Nélida, ustedes la deben conocer seguramente, es una literatura que, bueno, pues, anexiona una enorme cantidad de referentes culturales, es una literatura cultísima. Y entonces, en este libro, en su último libro, se titula, es que se titula, lo tengo aquí, La camisa del marido, que reúne nueve narraciones, si no recuerdo mal, y una de ellas, creo que el nombre es, el título es Dulcinea. Pero en realidad, bueno, en alguna crítica, a veces los críticos no leen los libros, porque en una crítica que yo leí, decía que Dulcinea finalmente se marcha con Don Quijote y Sancho. No, 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 no es Dulcinea, es Maritornes. Pero bueno, eso pasa. Entonces, la cuestión es que, bueno, ahí detrás está Cervantes, Cervantes vuelve a aparecer, yo creo que la literatura de Enelida es bastante Cervantina, por muchos aspectos. El ridículo, por ejemplo. Claro. Y entonces, me gustaría preguntarte por qué es lo que te lleva a escribir Dulcinea. Bueno, primero porque, de alguna manera, Cervantes implanta en nuestras vidas, ¿no? El sentido de la aventura. Yo ingresé por la aventura, no a través de Cervantes, claro, a través de los grandes mentirosos que mi padre me fornecía. Yo tenía cuenta abierta en una librería de Rio de Janeiro. Mi padre, un gallego que llega a Brasil con 18 años, un hombre galante de alta sensibilidad y que lleva a su hija a una librería y dice, mire, esa niña puede comprar lo que quiera, ponga la cuenta que vendré a pagar a final del mes. Yo entraba en una librería feita a bastos y había un vendedor que se llamaba Oliveira. Yo tendría 12 años y compraba lo que quería. Entonces, tuve acceso no solamente muy precocemente a Don Quijote y a todos, como también me encantaban los libros de caballería, los tres mosqueteros. Tengo manía de llamar a la gente de mosqueteros. Y había también, eso sería interesante, me permita. Mi padre me forneció tres colecciones del mismo autor sobre los mismos temas, pero volúmenes distintos, que era un autor alemán que jamás visitó América y escribió siempre sobre las aventuras americanas, que era Karl May. ¿Conocieron? Karl May. Mire, el tercer volumen, el jefe Apache, Winnie Tu, elegante, refinado, mucho más refinado que los blancos, él se muere en el tercer volumen de esta colección. Yo lloraba tanto que no pudo nunca terminar esa colección. Tuve el sentimiento del dolor precoce. Pero hay una cena, mire cómo libros modestos te pueden enseñar lo que es el inverosímil y que te estimula a pensar que todo es posible, todo es convertible en la materia que tú buscas. Hay una escena que los dos, el alemán que vive en el mundo noeste americano, Old Shatterhand y Winnie Tu, eran parceros los dos, estaban en un caballo. Y Old Shatterhand dice, Winnie Tu, ¿dónde están los bandidos, los delincuentes? Porque estaban perseguiendo a unas personas. Él nada, dice, muy erático, así, muy elegante, baja, pone el oído en el suelo y quedan muchos minutos así, se pone de pie y dice de una forma casi lacónica, distan tantos kilómetros, tantas horas por tanto, son, por ejemplo, cuatro, eso no me acuerdo, pero más o menos, cuatro, van a caballo, pero uno de ellos no tiene un brazo. Eso para mí, ha sido una revelación, mire que yo era muy joven, 12, 13, una revelación que pensé, ah, se puede hacer lo que quiera, todo es posible. Imagínense, ¿cómo él podría saber el nombre tenía? Y yo creí y el Old Shatterhand también, que uno de ellos no tenía un brazo. Es una revolución narrativa. A partir de esto, establece un concepto estético y también, el sentido de la aventura. Entonces, en ese patamar he leído todo. Pero después, claro, yo creo que Cervantes, el rey, es como si estuviera haciendo una película. Todo es posible. Él revoluciona lo que es razonable, lo que es lógico, lo que es sucesorio, lo que tendría que establecer una secuencia narrativa. Y eso me fascina. Y también, siempre pienso que, de alguna manera, Carlos Fuentes habla de la literatura de la mancha, que Machado de Assis, el gran escritor brasileño sería uno de los herederos de la mancha, ¿no? No sé muy bien, pero de todas maneras, pienso que es muy difícil para un escritor de qué nacionalidad sea, prescindir de ciertos estatutos que él establece. Sobre todo, cómo él relativiza la importancia humana, a mi juicio. Y nos hace creer cómo somos pequeños, que sólo ganamos una dimensión extra a través de la imaginación, a través de la invención. Mismo porque la invención en sí misma es insuficiente, porque la invención no se pone de pie hacia la memoria. Por tanto, eso, la memoria reverencia al humano. Sí, pero además de eso, yo creo que lo que Cervantes plantea, parte de que el hecho de que de repente Sancho sea capaz de aceptar la imaginación, son dos o tres cosas que me parecen o tres cosas que me parecen muy importantes y que también están en tu literatura. La primera es la ironía, que es fundamental. La segunda es la piedad, es decir, Cervantes es tan piadoso que incluso hace que Don Quijote muera cuerdo, porque así no va a ir al limbo donde iban los locos, sino que podrá ir al cielo. Y la tercera es la mesa de trucos, que supone su novela, en donde está todo y nos lo muestra, es decir, y es un conjunto enorme de géneros y de referencias. Y establece parámetros para el futuro. Por ejemplo, leyendo a Machado de Assis, un brasileño del siglo XIX, ¿no? Un genio excepcional, escritor. Una vez he dicho a Susan Sontag, que éramos parceiras de un bangaló en Duke University, yo le dije, oh Susan, tú eres una mujer tan brillante, pero tú tienes total desconocimiento de las Américas, por ejemplo, de Brasil. Y él dijo, oh, 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 mire, por ejemplo, ¿has leído algo de Machado de Assis? ¿Who is he? Simplemente, cuando les voy a decir lo que he dicho, él se quedó paralizada porque él me tenía en cuenta, me tenía una cierta admiración. Y yo le dije, mire, escucha, es para mí uno de los mayores escritores de la mitad del siglo XIX, equivalente a Stendhal y Flaubert. Él no pudo creer que yo tuviera tan buen atrevimiento. Y hablé mucho de él, su ambigüedad moderna, solteridad, todo, todo, ponía en tela de juicio todo del mundo. Y ella, no sé si llegó un año, escribió un ensayo brillante sobre Machado de Assis. Yo, es un mérito que tengo, si tengo mérito, ese tengo. Pero, esa ironía Machado de Assis tiene, mucho. Y esos trucos todos, nosotros todos aprendimos. No se puede dejar de establecer mentiras bien organizadas, bien justificadas. Claro, es que cuanto más mentira es una mentira, mejor justificada está, si no, se parece a la realidad. Yo, para explicar eso a mis estudiantes, les digo que he llegado en helicóptero a clase. Claro. Claro. Entonces, cuando me miran, digo, sí, que tengo un amigo que justo tenemos una estación de bomberos al lado que hacía prácticas. Claro, más mentira es, por tanto, mejor es la mentira, cuanto más mentira, porque se aparta más de la realidad, pero más justificada está. Bueno, nos han dicho que teníamos 45 minutos y que dejábamos un cuarto de hora al público. Si quieren ustedes algunas preguntas, alguna pregunta para hacerle a Nelly de Opinion, no viene aquí todos los días. Pero me gusta Barcelona mucho, he venido muchas veces y una vez viví aquí un año. ¿Puedo contar un caso que me acuerdo? Sí, cuenta lo que quieras, yo lo único que puedo. ¿Me permita? Yo vivía alquilé un piso y sajear porque allí estaban todos. ¿Te acuerdas, Leticia? Luis, los gabos, los barganos en camponata, todas las circunstancias y carne y balceos que era nuestra mentora Max. También vivía entonces en saía, ¿te acuerdas? Yo estaba escribiendo una novela llamada Tebas en mi corazón y escribía horas, horas y horas y horas. Estaba escribiendo a la noche cuando escuché fuegos, bombas, bombas, yo pensé en la revolución. Pasó algo para derrubar. Los últimos remanescientes de Franco, entonces yo tomé mis originarios en aquel entonces no había ordenador, puse una maletita, mi dinero, mis documentos, poco de ropa, y fui para mi coche y iba para la frontera y pensando, qué suerte que estoy cerca de una frontera, ¿no? Para mí es una novedad, en mi casa en Rio de Janeiro no hay frontera, es solo océano y bueno, cuatro horas de vuelo para llegar a una frontera. Cuando estoy saliendo veo la gente gritando y yo dije, ¿qué pasa? Eso pasa que ganó. Me he prestado todos los papeles en la vida. Lo que me humaniza, eso nos humaniza, el ridículo de nuestro serrante. ¿No quieren hacerle ninguna pregunta? Es que la... Sí, esa señora. Si conoce la literatura catalana, ¿cuál es su obra preferida o la que le gusta más? No conozco tanto, pero me fascinó el libro de María, hace poco hablé mucho de la plaza. No sé cómo saberse, ella es una gran escritora. Bueno, pero lo que conozco es de Cataluña y los escritores en general. Karen, te conheces en castellano, no tengo un gran acceso al catalán. Yo sí conozco a los escritores catalanes porque escriben en castellano, eso sí. Mendoza, Marseille, Karen, que es bueno. Pero están muchos autores catalanes traducidos también en castellano. Castellano, pero en fin, tengo que ir por la vida del castellano porque no domino el catalán para poder tener el gusto de leerlo. Pero las grandes figuras de la cultura, estoy relativamente familiarizada, escucho, me fascina ese país, esa nación, esa, el imaginario vuestro. Gracias. ¿A qué edad comentaste para escribir? Pues mire, yo, ocho, nueve horas, ocho, nueve años, yo escribía unas historietas en un papel muy modesto y una, dos, tres páginas y no había gran peador, no soy una matusalén, pero no había gran peador. Entonces, costuraba, hacía una banderita porque no tenía habilidad para diseñar animales, entonces las banderas son muy fáciles de hacer. Entonces tendía para mi padre, ya tenía noción de derecho de autor. Entonces empecé a escribir muy temprano y después cuando volví de España y de Europa gané una máquina, Hermes, mire Hermes, el capacete de Hermes, muy simbólico, ¿no? Empecé a escribir. Pero hubo un momento, no sé si tendría catorce años, que tuvo el grande choque estético en mi vida. Estaba haciendo una historia muy atrevida por una niña. Era la historia de un joven que se enamoraba de una prostituta porque yo había estado en Bahía y me acuerdo que estando en Bahía pedía a mi primo baiano que me llevara a visitar de lejos los prostitutos que me fascinaban, el bordel, la zona. Mi primo quedó autorizado pero me llevó. Entonces yo venía con todas esas impresiones. y en esta historia mientras se la escribía hay un momento que pongo algo así que la estaba persiguiendo a través de una ladeira, ¿sabe ladeira? Ladeira. ¿Ven? Ladeira. Y puse ingreme. No me horrorizó la redundancia porque la ladeira es ingreme. Puede discutir la medida de la altura pero me pareció de una manera muy estranha para una niña que yo no quería pasar la vida escribiendo una banalidad que no me gustaría ser banal y sentí que era una banalidad que para escribir había que hacer algo distinto. Puse de lado todos los cuentos que tenía que de años escribía narrativa pero pasé a hacer algo que estoy segura que me inoculó para siempre y me dio una libertad de enveredar por la metaforización del mundo. Empecé a escribir lo siguiente ponía la maquinita yo no había vitrolo no tenía y ponía la radio siempre me fascinó la música los grandes compositores y escribía para las radios pidiendo música y siempre era atendido y me esperaba y esperaba tenía el papel y con las manos así cuando empezaba la música lo que fuera sin norma sin una conducción primal nada escribía todo que estaba en mi cabeza en mi corazón haciendo un ejercicio extraordinario pasé tres años haciendo esto todo todo me parece que fue lo mejor que he hecho en mi vida de alguna manera como ejercicio libertario y a partir de ahí entonces empecé a escribir mi primera novela que se llamó Guía Mapa de Gabriel Arcanjo ¿te contesto? ¿alguna pregunta más? ¿cree usted que las mujeres y los hombres escribimos diferente? ¿entre hombres y mujeres? sí ¿de algún que va en una sesión? aparentemente hay no que tendría que haber hay mujeres que aún pienso con todo respecto que aún no se dieron cuenta que había que explodir el núcleo intimista que había que abandonar los límites del hogar y mire que me fascina el hogar y hacer el hogar un campo de batalla sin trégua entonces yo creo que hay sin embargo hay autoras con toda competencia una competencia masculina en el mejor sentido que puede escribir lo que sea están aptas a describir el mundo a hablar del mundo ¿no? pero a la vez también yo creo que hay que explotar una condición de creación que propicie a la mujer y al hombre convivir circular por los mientos de la vida y en bondad de condición tenemos el idioma común a todos sensibilidades distintas pero cada escritor es distinto de otro escrito hombre entonces el problema de distinción de sensibilidad no tendría que ser llevado en pauta en consideración por eso que por ejemplo relembremos que Flaubert dijo Emma c'est moi Emma soy yo si él ha dicho esto quedó cinco años escribiendo Madame Bovary era Luis Colette era su amante pero la visitó solo 25 veces a lo largo de cinco años tomaba el fin y la derramante 25 veces pero la correspondencia está muy clara pero el cuerpo la carnalidad es bienvenida verdad el cuerpo es el cuerpo las palabras son muy buenas pero el cuerpo tiene sus exigencias bueno entonces yo pienso que lo que tendrían por tanto las mujeres son aptas en lo que sea lo que sí parece no sé si mi amiga Carmen piensa eso los pueblos las gentes negros gays mujeres quien haya sufrido humillación histórica tendrá quizás una sensibilidad extra a su sensibilidad coletiva por tanto será capaz de alguna manera pienso yo de enriquecer el texto porque ha visto la vida desde la esquina y sabe que cuando uno está fuera del sistema ve mejor todo o podría ver mejor entonces pienso que la posibilidad de hacer una creación de literatura pertenece al hombre y a la mujer pero la mujer tardó mucho en llegar a la cultura canónica por empecilios históricos no acudimos que la mujer no frecuentaba la universidad la facultad no tenía acceso por eso es que me parece que quizás la mujer pueda desarrollar un tipo de invención muy interesante porque ella fue obligada de alguna manera en su cotidiano del hogar a inventar porque imagínense ustedes señores una cena en Brasil una casa grande la mujer estaba casi en su habitación y los hombres se reuniendo para discutir repartir el mundo en la sala tomando su café la mujer dice la escrava ven aquí ven aquí ven aquí cuéntame lo que les están contando la escrava pobrecita la dueña iba servía y no entendía nada o ellos han dicho esto 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 o sea ella ha inventado ella inventa también la escrava fin el poder delictivo de inventar la dueña se quedaba muy contenta porque creía que había convivido con los hombres con los patrones del mundo por tanto todo es invención todo es una mentira artística estética y todo es una intriga extraordinaria porque sin intriga no hay vida uno no puede llegar a la casa sin un pedazo de pan un pedazo de queso y una historia para contar porque si no cuentas una historia cuando llegas a tu casa tú eres un hombre de espada de espada no tiene no habilidades tú estás casada con un tonto o con una mujer hay que contar historias siempre ¿no? yo conto todos los días esta tarde esa defensa del poema favorita también en la narración de la poesía del trance algo que si lo digo creo que siendo justo no muchas veces tenemos ocasión en toda España de una defensa tan valiente de aquello que no es visible y que no es obvio que es como un hilo de plata me ha encantado esa manera no sé tan valiente pero tan natural de rescatarlo ¿no? y se lo quería decir y de esa mano puesto que hoy me atrevo quería preguntarle ¿qué relación qué vínculo ha tenido usted con la inspiración con la experiencia de la inspiración en un sentido grave de la palabra y profundo? usted habla muy bonito ¿no? usted que habla que tengo que aprender con usted muchas gracias muchas gracias a todos yo pienso ¿verdad Carmen? que la gente habla de la inspiración con desrespecto ¿no? yo misma pensé inspiración es muy relativa hay que trabajar pero hoy pienso que la inspiración es ben fazeja como dice en español ben fazeja es bienvenida es una gracia es una maravilla ¿y por qué? porque hay días que estamos mejor tenemos cuando despertamos nuestras fuerzas vitales todo que hasta entonces estaba recóndito y que dejamos como si fuera algo que se hubiera cerrado una fuente de agua como nosotros pudimos imaginar que los árabes sintieron en el andaluz cuando pusieron las fuentes las fuentes allí gente que no tenía agua por cuenta de la presencia maciza y delirante y deslumbrante del desierto ¿verdad? entonces esa inspiración viene de todas en todos los sitios en todos los rincones y había que ser muy bien acogida o sea hay momentos que tú das gracias a la vida la canción de Victor Jara ¿no? gracias a la vida que es un que da gracias a la vida y que permite que tú tengas la sabiduría de aceptar aquellos ingredientes elementos que no estaban en ti aparentemente pero que una vez padeciendo de un asombro de un sobresalto que te viene viene aflora por tanto es como si tú finalmente aprendieras a corresponder lo que la vida te está dando y que tú tenías sin darse cuenta puede que o sea un resto de alguien es como si fuera una restia de luz viene una restia de luz un hilo de agua una música la música es estremecedora ¿no? un resto delicado de alguien uno se enamora con facilidad hay personas que se enamoran y dejan todo igual a los 80 años ¿verdad? se van entonces eso me imagino que será una 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 inspiración una imaginación desabrida porque la imaginación también tiene ese papel de inspiración que convierte en una criatura la salvagería griega los gregos tenían una noción fantástica de la salvagería que de manera general era muy reservada para los hombres como si las mujeres no estuvieran autorizadas a la salvagería y por eso eran enviadas a la escuela de la nuestra la hermana de Josmín me dio un blanco ahora Artemis Artemisa como dicen ustedes eran educadas para perder la salvagería que era una calidad masculina una virtud entonces quizás la inspiración es el contrario hay que tener la salvagería ser capaz de de tentar todo si me hago por qué queridos perdón que se habla portugués soy mucho mejor en portugués ¿ves por qué? tú tienes el privilegio de corregir lo mejor lo que más me gusta no me preguntaste Karen más que escribir corregir me encanta escóndeme doy cuenta que estoy aprendiendo a escribir porque puedo eliminar lo que no me conviene y estoy a casa como si fuera la casa de las brujas solo que yo amo las brujas sobre todo las brujas gallegas ¿no Luis? las meigas que trabajan en favor de los hombres de los seres sobre todo porque ellas esa corrección es indicativa y además tengo mucho miedo del concepto del expurgo el expurgo estético que depure de tal manera que enfríe el texto el texto coge el riesgo de enfriarse perfecto impecable y frío como pescado puede ser ¿verdad? y él tiene que ser caliente en general excepcionalmente frío cuando conviene en un momento de narrativa cuidado que puede hablar todo ¿y con qué música le gusta ahora escribir? pues mire por ejemplo si sea una cena erótica me encanta el erotismo pero no abuso tengo facilidad pero no abuso porque no tiene sentido solo cuando conviene y si siento que estoy fría no estoy receptiva o estoy un poco fatigada o los años pasaron no sé bien entonces puedo poner por ejemplo adoro Wagner por ejemplo puedo poner un de los momentos de Tristán Isolda que es fantástico aunque Tristán Isolda tiene mucha farsa ¿verdad? el elixir es responsable por la pasión no la pasión por sí mismo bueno me encanta ¿sabe quién me ayuda mucho a escribir? Schubert los improvisos de Schubert y cuando quiero algún delirio por ejemplo ópera adoro porque hay en la ópera un elemento excepcional en el melodrama que nuestra sociedad tiene miedo sobre todo la sociedad literaria ¿no crees Carmen? sobre la ópera sabes tú mucho más pero yo creo que sí que hay muchas cosas que la ópera plantea que sí que nos dan miedo por supuesto hablo del melodrama que es cosa de mal gusto pero es el límite es la frontera entre el buen gusto y el mal gusto pero hay que se arriesgar un poco y se acercar de un pequeño mal gusto que tiene una gran dimensión literaria bueno lo tenemos que dejar porque van a cerrar el edificio y entonces nos podríamos quedar dentro con Nélida que nos seguiría contando estas maravillosas historias muchas gracias Nélida muchas gracias y por todo muchas gracias muchas gracias